Esta hora a tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, pa' ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena, combinamos como mar y arena Tú te luces y luces y le prendas Tú mi life Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasas las horas Conmigo no estarás sola Hey, yeah, yeah Aló, tu sonrisa me enamora Te beso y pasas las horas Conmigo no estarás sola Uh, la, 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 pa, 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 pa Uh, la, 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 pa, 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 pa Que bien me modelas lo que compran en el mall Bail canelita sin usar bronceador Un par de mojitos y se pasan alcohol Ahí es que me da alcohol Crecemos en Medallo y luego en Cartagena Me enamoré de ti bajo la luna llena Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte mis parceros le llevan la buena Y morena ven baila Sexy ven baila Si tenés amiga pues tráela Vamos pa' la playa Olvida la toalla Sabe papi guancho no falla Morena ven baila Sexy ven baila Si tenés amiga pues tráela Vamos pa' la playa Olvida la toalla Sabe papi guancho no falla Uh la la la, uh la la la, ro, pa, 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 pa Uh la la la, uh la la, ro, pa, 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 pa Mirando el reloj Sé que te busco al ato Pero me desespero Porque esperar a verte no puedo Ayer soñé con tus besos En tu cama caí preso Quiero regalarte el mundo entero Y de tu vida ser tu compañero Ah, esta hora a tu lado Es lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy envidiciado Y tu cuerpo me tienes mal acostumbrado Esta hora a tu lado Es lo mejor que me ha pasado En la cuenta tengo un par de milas chocados Que tal si baby se nos vamos a escapar Al ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasas las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah Al ojo de tu sonrisa me enamora A ver si pasas las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah Para ver tu girl Que te vayan de ver Yo tengo a la matura Rompiste todos los levels Yo te llevo a coger sol Caluroso el weather Y va reyendo un poco de fruta y pepper Contigo no quiero una noche Quiero una vida entera Y de nuevo quiero verte Y no aguanto la espera Ya no tenerte como que me desespera Ya yo me enchulé y si supiera Besito a los domingos Yo me siento en el limbo Tú nunca me entendiste Y yo me volví hasta gringo I love you forever, my lupa Yo soy tuyo y si quieres me roba Su mirada, el camino correcto Corriendo voy al cielo Cuando siento sus besos La miro, ella me baila Bailándome el acerico Todos nos miran raro Ella y yo nos entendemos Al ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Baila 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 Gracias.